Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, este traigo el unboxing del juego que pille Kilos por videojuegos en el evento este que han hecho los de Mere, la Beat Party que hicieron este fin de semana, sábado y domingo, día 1 y 2 de abril, pues alimentos por videojuegos estuvimos allí y he decidido coger este juego, bueno lo visteis en el blog anterior y he cogido de los que tenían en la mesa, que había de todas las plataformas que tenían ellos, vi este pesevita que es el que más me interesaba, y como podéis ver aquí pone 10 y no es que valga 10€ sino que valía lo que es 10 kilos de comida no perecedera, lo otro que hicimos pues bajamos al centro comercial de abajo y cogimos 10 kilos de arroz, 10 kilos de arroz que estaban a 66 céntimos, me ha salido el juego por ejemplo 6€ con algo que está bastante bien y encima les das comida no, por lo menos les has dado ahí un intercambio más o menos como decirlo vale, así que está bastante bien y yo elegí este vale, me dieron esto, aparte de esto me dieron el poster que viste también en el blog, en el blog anterior de Super Smash Bros más un libro de photoshop o algo así que lo tengo en el coche, no lo he usado para nada, lo más interesante es eso, que tú llevas tu comida no perecedera como he dicho y te lo cambian por videojuegos o llevas videojuegos antiguos para donarlos y está muy bien y el que más me interesaba como he dicho ha sido este y nada pues lo he pillado para la colección de Vita que era lo único que tenían ellos allí y este lo tuve en 3ds lo pasa que luego lo vendí porque no me gustaba muy bien gráficamente como se veía y aquí creo que se ve un poco mejor además que creo yo como he dicho coleccionar juegos de Vita y este es uno de ellos así que tampoco me he gastado un dineral ni nada si no ampliamente ha sido un acto y ha estado bastante bien, bueno aquí tenéis, bueno dejaré por aquí el trailer para que lo veáis, Chima, el lego Chima este, aquí Chima Laval Journey, que por ahí incluso está más caro que nada, desde segunda mano lo he visto, muy carísimo y aquí me ha costado nada más que entregar un poquito a rock, pero bueno como podéis ver aquí pone Chima Laval Journey y creo que esta es la versión, bueno versión inglesa, aunque pone de Europa pero es inglesa por el título porque sería Lego Chima o algo así, o no sé, sí porque este está en inglés, aunque el juego yo creo que está en español, no lo he probado todavía pero este se ha salido aquí a la venta así que seguramente tenga idioma español ¿vale? y viene pues completito, viene con esto que en su día salió que pone aquí dos por una entrada para ver la película imagino y aquí está el cartuchín ¿vale? a ver si enfoca bien, ahí está y bueno, yo los Legos los estoy dejando para lo último de la colección de Vita porque no son cosas de que me guste mucho tuve, bueno tuve, no, tengo he jugado al Señor de los Anillos lo que pasa es que había una movida que el Lego son los anillos que me he quedado pillado y tengo que volver para atrás, para adelante y ya lo he dejado por imposible, más o menos tengo el Hobbit, tengo un montón de Legos el Batman, pillé otro Lego por ahí también de algo, el Jurassic World y me faltan, me faltan todavía muchos Legos de Vita y este era uno de ellos y como era lo único que había sido interesante para pillar, pues decidí coger esto así que nada, ha estado bastante bien el evento y me ha gustado, había muchas cosas eso sin falta de dinero porque hay tantas cosas que quieres pillar que por dinero no puedes comprar juegos de estos retro y tal y bueno, luego como he dicho en el este cogí unas cuantas tarjetitas y tal que me gusta a mí pillar de estas cosillas y me he quedado con las ganas que miraré la página web que está aquí para pillar lo que es el juego de mesa este que está guapísimo, vale porque hace referencia a muchos videojuegos de Nintendo de Playstation, de Xbox y voy a mirar a ver si se puede valía 20 pavos y por no, por ir a trabajar que he tenido estos días que trabajar no he tenido tiempo para acercarme mucho, mucho rato lo dejo a pasar así que nada, le echaré un ojo a la página web si queréis echarle un ojo a vosotros ahí está la página web vale y ya os digo, el juego me lo ha enseñado está bastante chulo el juego de mesa pero bueno, eso no viene al caso el caso nuevo juego de Playstation Vita el Lego Chima este y nada, pronto veréis más jueguecillos y tal porque me estoy dando vueltas por los games que ya sabéis que de aquí al domingo está el 2 por 5 euros vale, en juegos de segunda mano de Wii, de DS, de PSP y de Playstation 2 si no recuerdo mal vale, así que nada a ver si tengo suerte y pillo algunos títulos que me interesan y nada, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! suscríbete ya suscríbete ya suscríbete ya suscríbete ya suscríbete ya